¿Por cuál costado del espacio pululará la falda que a golpe de azúcar pone aves a circular en mis venas? La que desviste amapolas delante de mis ojos y me da el plumaje de alba que guarda en su boca. La que arrumba su entereza y me envuelve en la túnica de su canto. Lluvia silábica, politonía solar. ¿Qué rayo de sol se asentará en sus hojas? ¿Qué objeto jerezará en sus manos? Mis pies, niños traviesos de mi cuerpo, meditan tristemente por saber dónde encontrarla, por saber en qué gaveta la distancia la esconde y en qué nevera la tristeza la enfría. Por los vecindarios del cielo padrullan mis ojos, rastreadores de vientos y gemidos, parábolas del alma mía, y no encuentran la liviana canción de su sonrisa, ni la serenata que siempre le da el viento, ni los secretos que caían de sus retinas, ni las gotas de miel que retumban en sus labios. Con desesperación le pregunto al cielo dónde flotará su carne y qué desgracia le pondrá trampa a su respiro.